El que tenemos que buscar, informar con veracidad, con objetividad, yo no estoy en contra de la libertad de expresión, que quede claro. Sergio Mayer sí cobraba a costas de José José y aquí se revela. El comunicador Gustavo Adolfo Infante dio a conocer esta tarde en la transmisión del programa de primera mano que el diputado federal había aceptado en una entrevista para un show estadounidense que sí se lucraba de las ganancias del príncipe en YouTube. Infante explicó que no se trata de las regalías de intérprete de José José, sino de otras actividades que poco a poco se fueron sumando a la plataforma y que se pueden monetizar. Él dio una entrevista al Gordo y la Flaca, misma que está pasando el día de hoy, donde dice que sí, que en realidad él cobraba los derechos de YouTube de José José. Seguido expresó que Mónic, la hermana mayor de Sarita Sosa, descendiente del ídolo azteca, dijo a María Celeste Arraraz que está pensando demandar a Sergio Mayer por este tema. O sea, lo aceptó ante el Gordo y la Flaca, yo leí ese reportaje. ¿Con autorización también de José José? No lo sé, eso sí, no lo sé. Y después… Asimismo, insistió en que la propia señora tiene un contrato con Mayer que dan cuenta de sus negocios, pero no puede ventilarlo debido a que existe un acuerdo de confidencialidad. Todo el día de hoy me he estado mensajeando con ella y Mónic le dije, ¿tienes tu contrato con Sergio Mayer? Sí, sí, los tengo. ¿Hiciste negocios con él? Sí, sí, los hice. ¿No los puedes dar? No puedo dártelos, Gustavo. De igual forma, el presentador de espectáculos rescató las declaraciones de Sergio Mayer, quien aseguró que daba por concluido el asunto, por lo que Infante precisó que el tema no es con él, sino con la ambición que tiene, concluyendo al indicar que es posible que los hijos de José José podrían iniciar acciones legales en este caso. El señor Mayer dice que ya da por cerrado el tema. No es conmigo el problema, Sergio. Yo creo que el problema es contigo y tu ambición de dinero. Y yo creo que los hijos de José José se van a encontrar contigo en los tribunales. Recordemos que toda esta información salió a la luz luego de que Javier Seriani dijera públicamente que existía una negociación entre Mayer y Mónic, misma a que al ser consultado fue negada por Sergio. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.